Ministerio del Interior 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 que siempre hemos implementado en todas las marchas y después nosotros también tenemos un dispositivo de control para evitar que las dos marchas se encuentren y brindar seguridad como siempre lo hemos hecho. Tenemos el dispositivo disuasivo y luego nosotros iremos aplicando lo que siempre se hace, el uso progresivo de la fuerza, primero dialogamos y todo eso. Y lo más importante es que vamos a evidenciar si es que hay sectores o personas que siempre ya han hecho como costumbre agredir a la policía, entonces nosotros vamos a estar evidenciándoles, filmándoles, tomándoles fotografías y eso judicializaremos.